Buenos días, buenas tardes, buenas noches Pedro Jesús Estamos en la iglesia Está Pedro, está Jesús Vamos a instalar un programa de virtualización que se llama Virtual Box Virtual Box ¿Qué es esto? Y recordad, no es una mesa de... ¿Cómo? Por la cara Estoy grabando, Iván, cállate Corta, corta Voy a tener... Cortamos La instalación de un programa no debería ni grabarla ¿Está en inglés? Sí, está en inglés Sí, está en inglés Sí, está en inglés Sí, está en inglés ¿Me lo podéis hablar en español? Sí Pero no me va a dar la gana ¿Vale? Un poquito de inglés, file Tres cosas nos van a matar Next, ¿qué significa next? Toque sí, por ahora Warning Network interfaces Vamos a ver Vamos a ver A ver cómo lo explico Tú vas a tener un ordenador dentro de otro ¿Vale? Pero tú en el ordenador de dentro vas a querer tener internet ¿Vale? Y en el de fuera En el de fuera ya tienes Entonces esto te crea una tarjeta de red virtual que no existe del ordenador de dentro para que funcione internet Dentro En el ordenador de mentira en el virtual Y eso es lo que está diciendo Te voy a crear una tarjeta de red virtual Tú le dices Tú a lo que quieras ¿Vale? ¿Que lo podéis bajar en español? Su Si queréis Yo lo voy en español Yo sé las cosas en inglés Y ahora Si vais a hacer un vídeo El tío Que va a estar viendo el vídeo No va a estar media hora esperando Cuando hagáis vídeo Pausa Pausa Tío Os va a preguntar Controlador de bus Cosas raras ¿Confiar en el software de Oracle? Sí Por ahora ¿Vale? Oracle Es una empresa Muy grande Muy grande Muy grande Que hace bases de datos Y una de las cosas Que usan mucho Son máquinas virtuales Por eso Tienen el programa este Y la han puesto gratis Y dice Mira A nosotros nos vale Si queréis usarlo Y lo usa un montón de gente Para aprender sobre todo ¿Y ellos ganan pasta? No Por este no Ellos ganan pasta Por las bases de datos Que montan Sigo ¿Y todo lo...? ¿Vale? Se termina de instalar Y ahora El siguiente paso Que hay instalada Máquina virtual Lo voy a hacer en otro vídeo Pero vamos Instala un programa Yo lo hago porque Soy así de buena Desátame Iván Desátame ¿Pero tú sabes Que el administrador Yo puedo tener una notación De este No sé ¿Quién es el administrador? El ex ¿Cómo? O sea El ¿Quién es el administrador?